muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a meme random en concreto meme random 547 y antes de nada evidentemente un like a este pedazo de hombre que en su anterior vídeo en el vídeo que subí yo ayer creo o antes de ayer salí en uno de sus vídeos no sé espectacular mírate el vídeo os lo dejo por aquí porque es una pasada vale vamos allá salió en un vídeo de meme random espectacular lanza algo y que murió trabajando y lo resucitaron para que la peor pesadilla de todos está muy abajo por favor te lo ruego llévame a mí mientras los joder está llorando o que más mi fundillo no entendido boletos los vendes a 50 pesos cada uno y si te reclamas solo le regresa sus 50 pesos y así saldrá ganando 24 mil 950 pesos ala ala chicos ala 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 un estafador profesional que bueno no yo creo que la comida favorita de Favro es el sushi yo creo que es el peny si es y obviamente la comida favorita de mi papá es viento vaya pensábamos en lo mismo quien hambre tiene en panpiensa Se pudo con esta MRDA de trabajo. Además, me tocó hacerlo con puro pendejo. Y lo terminé haciendo yo solo. Me tomé ocho litros de café. Y que parezco un gato envenenado. Hasta ojeras cargos. O sea, de final, es bacán. Pero no ha sido tareas. Pilas, ahí queda tu... ¡No! O sea, se le ha currado muchísimo y encima va a suspender por imbécil. ¡Ulu! No me acordaba de este meme. ¿Qué ocio le mete? ¡No! ¡Tutorial! ¿Cómo parecerte a Michael Jackson? Ya no te ayudo. Que te ayude tu madre. No mereces mi ayuda. Mientras tanto, en una publicación, ¿alguien sabe qué hacer para que los pollos no se coman mis suculentas? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Caldo de pollos! Estoy basado. Mientras tanto, en un grupo de WhatsApp. Profe, ¿puedo enviar un meme? No lo he entendido. Laura, mi grupo es para cosas referentes a la clase. Profe Víctor. ¡Claro, joven! Laura, háganme el favor de callar. ¡Pero qué es eso! Hostia, pensaba que de verdad estaban en el mar. Un hombre que fue abandonado por su padre. ¡Hala, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos! ¡Hala, bro! Qué guapo, ¿no? Hostia, ¿se va? ¿Se va? ¿Se sigue yendo? ¡Anda! Yo quería crecer para tener dinero. ¿Dónde ha acabado esa? No para deberlo. Es verdad que cuando eres niño pequeño no sueles deber dinero. Esos cosas de mayores. Cuando tenga 18 seré rico y tendré una casa y me podré independizar y viviré lejos de mis padres. Sí, claro, una mierda para ti. En el Tok Tok, mi suegra me envió mensaje que a qué hora voy a traer a su hija. Pero yo estoy en mi casa jugando Xbox. ¡Ay, el mando de Play! Ponerte un nombre, pero... ¿Cómo te llamaré? ¿Qué haces? Te vas a llamar, Junko, como mi novio de BTS. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Pobre perro! ¡Uy! ¡No hacen dientes estas sillas! ¡Ah, ahora sí! O sea, claro. Parecía un titán. ¡Joder! Dormido y tapadito. O sea, los lujos de la vida multimillonaria que hablábamos antes. Poca broma. Con el beat. Hostia, no lo había visto. Está en super mega ultra hiper. Saturadamente tumbados. Saturadamente. Banda, apenas... Y me corre con la actualización. Chris Moreira, ese botón de disparo como que anda raro. ¡No! ¡Ay, joder! ¡Qué rico! Flexi polla. Yo en la maturada peleando contra Satanás. Porque intenté cantar en inglés. Y ahora se quiere llevar mi alma. ¡Ajo! La verdad es que la pelea se ve bastante épica. Me molesta cuando le digo que... Quería más. Tengo cinco minutos y me están en llame y llave cada media hora. ¡Eñegna! En otra round, dice eso. ¡Pareciera que te pones chica! ¡Vime noticiosa! ¡Mujeres comiendo alitas! ¡Mujeres comiendo alitas! ¡Me encanta mentir! ¿Lleve? ¿Qué? 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 ¿Me han dejado tantas veces que según mi otra vida voy a un gimnasio? ¡Eso es verdad! Recuerdo de cuando Plaza Sésamo utilizó tres niños de esos para formar la letra N. ¿Tres niños de esos? Es lo peor que he escuchado en mi vida para evitar decir negro. No pasa nada si hacer negro. Pero tres niños de esos ha sido horrible. ¡Ha sido horrible! ¡Hostia! ¡Qué mal! Solo faltas tú, mana, que tengas novio. ¿Para qué novio? Si con el tuyo me lo paso bien. ¡No! 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 Es más fácil hacer una lección que esconderte, eh. ¡Qué miedo, va! ¡Qué miedo! Yo tengo la aplicación de Duolingo. Duolingo, ya tengo como 209 lecciones. Deja a mi familia. Duolingo, ya aprendí su principio italiano. ¡Ya basta! Devuélveme a mi familia. Di algo inteligente, dilo. Consejo número 12. Llega tarde desde el primer día de clases. Para que el profesor se vaya acostumbrando. ¿Cómo te van a echar el tercer día, eh? ¿Papá? ¡No! ¡No, no, no, no! Mirad mi vídeo. Volver para otros 5 segundos. Y miradme completamente. Ni siquiera hago mención de reírme. ¡Oh! Me he dado con la nariz, tío. ¿Qué rollo con la gente que espera el autobús de pie? Yo me siento en la parada. Sí. Sí, ya lo sabía yo que te sentabas en la parada. ¡No!